Bueno, los días fuertes ya son el fin de semana, mañana viernes, sábado y domingo, cuando más gente, cuando más afluencia hay en la calle Reforma. Ya le dimos a conocer rutas alternas también para estos festejos que se realizan año con año. Antes de finalizar, le quiero comentar que hace unos momentos un comercio que se ubica ya a la salida de Nogales, rumbo al ejido Ascareñas, pues fue asaltado un empleado, fue víctima de este despojo. El afectado dijo a la policía que momentos antes llegó al negocio un sujeto que se cubría la boca con un paño de color negro y otro atado también en una de sus manos, que es un arma de fuego, al parecer calibre 9 milímetros, con la cual lo amagó. Después de consumar el asalto, se llevó el dinero de las ventas del día, saliendo para perderse entre las casas de la colonia Solidaridad. Los autoridades se dieron a la tarea de realizar recorridos con resultados negativos. Ahí están viendo las imágenes de este asalto, no se habló del monto, únicamente de un gatillero que llegó, amagó al dependiente del comercio y se fue con el efectivo que tenía el hombre.